... Que es un legado, como decía, de Artivio Acosta, y que nos apropiamos y nos ponderamos de esta tradición que los resistencianos la esperan, y todos los turistas chaqueños o del interior o de otras provincias que vienen, saben ya de esta tradición y la disfrutan. es vacunarnos el día primero de agosto con la caña conruda, con la preparación que ellos tienen, una receta especial. Y bueno, el Museo del Hombre Chaqueño trabaja todo el año, está digitalizado, tiene actividades no solo las previstas, sino espontáneas. Próximamente el 8 de agosto vamos a estar haciendo con lo que es la provincialización del Chaco, que es la que nos marca a todos los chaqueños. Y bueno, también vamos a estar con esto en el Museo del Hombre Chaqueño. Ahora el 31 de julio termina lo que fue el mes de los museos, que cada museo tenía una temática para cada uno de ellos. Y ahora también vamos a trabajar en estos días, en todos los museos va a haber una temática de lo que es la provincialización del Chaco. Ya van a tener en los próximos días, en qué museo van a tener qué actividad. Algunas van a ser con artistas, otras van a ser específicamente con los acervos de los museos. Y estamos trabajando también en la conservación de lo que es el museo, la casa histórica que tenemos de Yul en Colonia Benítez, con un aporte del gobierno provincial para poder recomponerla. Ahora tuvimos una notificación de que también el patrimonio que tenemos en Las Palmas, que nosotros ya en el mes de junio comenzamos a trabajar, pero siempre tienen esos problemas los patrimonios que cuesta mucho mantenerlos. Y el Instituto de Cultura tiene actividades en todos los centros culturales, como el Ítalo Argentino, en el barrio sur de Resistencia, con muchísimas actividades. Tenemos la Casa de las Culturas, que próximamente vamos a tener un renovado lugar de encuentro para que antes había un antiguo bar, que ahora lo estamos recomponiendo y que próximamente será inaugurado. Y las actividades que tenemos ahora, tenemos también el 19 de septiembre en la Casa de las Culturas lo que va a ser el homenaje y la creación de la bandera del Chaco. Tenemos actividades también en el... Están habiendo las inscripciones donde es el SECUAL, el Instituto de Cultura, en el Museo de Medio, los talleres que estamos haciendo. Y así actividades todos los días en el Parque de la Democracia y el Paseo del Bicentenario, como se le llama, que tenemos también actividades todos los días, prácticamente eran las vacaciones que teníamos. Y las actividades más importantes que nos restan del año, tuvimos lo que fue la Novena Sinfonía de Betón, que por primera vez en el Chaco se dio, que tuvo una repercusión nacional, internacional, que nos han escrito desde Italia por la repercusión que tuvo la Novena Sinfonía, que Yolanda Pérez Elizondo, que fue la creadora del coro polifónico, no se lo había podido disfrutar y bueno, disfrutaron lo que está hoy en el coro de ella. Y así estamos trabajando también ya lo que va a ser en el mes de diciembre con actividades que vamos a hacer algo muy parecido el 19 de diciembre en lo que va a ser el festejo de la inauguración de la Casa de la Escultura. El 4 de noviembre tenemos una actividad importante con los coros en el Domo del Centenario. Y actividades que van surgiendo en todo el Guido Miranda, ahora estamos el 8 de agosto, precisamente vamos a estar haciendo una presentación de una obra en fusión con los cuerpos artísticos que tiene el Instituto de Cultura, donde vamos a estar mostrando la tecnología nueva que tiene el Guido Miranda. Así que vamos trabajando en la medida en la que los recursos nos podamos hacerlo. Sí, el museo trabaja muy bien con el ámbito formal en lo educativo. Nosotros tenemos permanentemente visita de escuelas de resistencia en el hablar, pero también ya se ha hecho una traición que nos visiten escuelas de Jujuy, de Salta y de Santa Fe, que cuando estudian la cultura regional, vienen al museo y encuentran sintetizado lo que es el hombre chaqueño ya sin esas fronteras provinciales que hoy tenemos, el Chaco como región cultural. Entonces trabaja muy bien con las escuelas. En relación a Artibio Acosta, bueno, siempre se caracterizó por estar un poco en desmedro de lo que, o no en desmedro, sino en sostener que la cultura no se agota en la ciencia. Y él hizo mucho hincapié en la cultura popular, en lo nuestro. Un enfoque diferente, digamos, desde aquí mirar para allá, que es a la inversa lo que se hace en los ámbitos académicos. El museo defiende esa postura, desde cultura se defiende esa postura, y cualquier visitante que llega al museo podrá encontrar las raíces del ser chaqueño que se sustenta en los pueblos originarios, en los criollos y en los inmigrantes en principio. Entonces el ser chaqueño es la confluencia de por lo menos tres culturas, y aquí en el museo pueden encontrar. También tenemos sala de mitología guaraní, que era algo que lo apasionaba a Artibio Acosta, que a los chicos también les apasiona, que es una de nuestras salas de vedette. Y defendiendo esto que es la caña con ruda, el caraí de octubre, que tiene mucho anclaje en la sociedad. Si tienen la oportunidad de venir el 1 de agosto van a ver que hay fila de gente tratando de vacunarse, mucha gente se llega al museo. Así que un poco es tomar ese legado, defender muchos jóvenes, que eso también nos reconforta, de que se interesen por la cultura regional. Así que agradecer públicamente al Instituto Capuntal a todo lo que es la cultura popular, y mirando siempre a la cultura desde lo nuestro. Es fundamental y es el legado de Artibio, es lo que él defendía y es lo que tomamos nosotros. Bueno, la caña con ruda en realidad es una tradición que lleva muchísimo tiempo, milenaria, que a nosotros nos deviene de la cultura guaraní. La ruda tiene propiedades curativas, ellos lo utilizaban, conocían. La ruda es extraída de Europa, una autóctona América ha extraído de Europa. Bueno, los orígenes la mezclan con una bebida fuerte, que la caña tiene la facultad de que es fuerte, de que es económica, y se ha creado toda una tradición que está emparentada con la tierra, que se conoce con diferentes nombres, la Pachamama, sin ir más lejos, acá en el norte, y tiene propiedades curativas, tanto para el cuerpo como para el espíritu. Y agosto es un mes muy frío y hay un dicho tradicional que decía, bueno, julio los prepara, agosto se los lleva. Entonces, la idea es de vacunarse en ayuna, tres sorbos de caña, bien temprano, y eso servía para pasar el mes más frío del año que era agosto. Esto fue así siempre, digamos, pero bueno, con los cambios climáticos no sabemos qué mes va a ser el más frío del año. Pero tradicionalmente, agosto fue, siempre hubo inviernos crudos, y bueno, la idea era vacunarse contra la gripe. Y bueno, después, eso en relación al cuerpo. Después, con el tema del espíritu, bueno, tenemos que ahuyentar la yeta, los malos espíritus, en fin, un montón de significado que también van variando y se van acomodando los tiempos que corren, digamos. Esto que empezó con la caña tradicional, se fue allornando con la cultura dinámica, va cambiando. Hoy tenemos, entre otras cosas, la caña dulce, por ejemplo, que también es más tomable que la tradicional, porque bueno, tiene quemadillo, tiene azúcar, tiene miel, tiene aloe vera, eucalipto, es una cosa bastante dulce, es más agradable. Pero así todo, la gente, la mayoría, prefiere tomar la tradicional, digamos. Y va a depender de la tradición. ¿Qué nos decía Artibio? Que se pueda preparar hasta un día antes, 24 horas que eso esté estacionado, ya está bien. Y después varía desde lo que dejan añejar, de lo que quieren nueva, pero, te vuelvo a repetir, eso varía con la tradición, y como la tradición oral se va transmitiendo culturalmente, también va variando, se va modificando. Pero no hay drama de prepararlo hasta un día antes, es lo que nos enseñaba Artibio, que a la vez mamó de antes, no es un invento de Artibio. Y la ruda, como todas las hierbas aromáticas, existe un gran problema, que es el exceso de agua. Es decir, no... Ahora, por ejemplo, llovió mucho, casi durante un mes, y eso, bueno, hace que se seque la plantita. El otro año fue la inundación, y el que no lo tenía bajo techo, perdió su ruda. Es bastante, bastante difícil conseguir la ruda, porque aparte es una hierba muy delicada, cuando se seca, que eso también nos decía Artibio, que lo tenemos en la casa, y si, bueno, entra alguien con mala onda, eso se seca o espanta, es decir, hay toda una traición también relacionada a eso. Pero es una planta que cuesta que crezca en la casa, cualquiera que trató de plantar ruda en su casa, sabe que a veces prende, a veces no, digamos. Y está la cuestión del agua también, que todas las hierbas aromáticas son reticentes al agua. Sabrán que las ferias de libros del Chaco son las más importantes. Nosotros ya llevamos realizadas dos, ahora continuamos el día 6 de agosto, estamos inaugurando a las 20 horas en General Pinedo, la feria en el teatro, donde se hace la feria, que es un teatro que tiene muy lindo, se llama Ledo Luis Meloni, el domingo 6 a las 20 horas estamos inaugurando la feria del libro en General Pinedo. Y el día 15 de agosto estamos inaugurando la feria en General San Martín, que son las dos ferias que vamos a hacer en el mes de agosto, como verán, una en el oeste y otra en el sudoeste chaqueño. En el mes de septiembre tenemos en Charata y en Juan José Castelli, así que también tenemos en distintos lugares, perdón, en Charata y en Barranquera, y en el mes de octubre tenemos Juan José Castelli y Santa Silvina, y con eso tenemos la feria completada. Todavía falta determinar los días, de esas otras cuatro, pero ya las del mes de agosto tenemos ya la fecha de iniciación, los libreros que van, los autores que van, la música que va, tenemos armado ya todo lo que es el mes de agosto, así que para esas localidades, que se está trabajando en conjunto, el Instituto de Cultura, el gobierno del Chaco a través del Instituto de Cultura como organizador, y los municipios como los entes de aplicación en esas localidades. Bueno, nosotros, sí, antes se hacía Villa Ángela, Resistencia, y las otras eran ferias escolares prácticamente, ahora a través de una decisión del gobierno del Chaco, como Chaco lee para Crecer, que es este año, nos involucramos, y bueno, la lectura, como saben, tiene también en todas estas ferias, la venta de los libros al 50%, que es un incentivo, Resistencia se vendieron 81.500 libros, en Villa Ángela, más de 20.000 libros, así que tenemos una ciudadanía lectora, y eso nos entusiasma como Estado, que la lectura sigue siendo una de las fuentes del aprendizaje de todos, la lectura en el papel, tampoco nosotros renegamos, por decirlo así vulgarmente, de lo que hoy también tienen los más jóvenes, que es la tecnología, y que está bien, pero que la lectura, el libro es a veces, tener un libro en la mesa de salud, para nosotros, los que ya tenemos alguna edad, es lo que nos acostumbramos a hacer.